elecciones regionales en colombia una prueba para petro en bogotá en panampos conversamos con el abogado bernardo nao y el socio director de la firma de consultoría en riesgo político cc y prmc jorge enrique gómez pardo sobre diversos temas de interés para colombia y la región en el marco de las elecciones regionales de este domingo para nao estos comicios son un referendo para determinar cómo está la gobernabilidad de petro por su parte como espalda advierte que si pasa a gustavo bolívar a segunda vuelta en bogotá puede empoderar tremendamente a la izquierda por josé gregorio martínez para panampos colombia celebra este domingo 29 de octubre unas elecciones regionales que cobran particular importancia debido a la alta polarización entre el oficialismo y la oposición aunque los candidatos de la izquierda aglutinada en torno a la figura del presidente gustavo petro aparecen en todas las encuestas con escasas probabilidades de triunfo el resultado en bogotá donde el petrista gustavo bolívar se disputa el pase para la segunda vuelta tendrá un peso tan significativo que podría equilibrar la balanza con respecto al resto del país si bien cualquiera pensaría que el resultado de unas elecciones regionales se mide por la cantidad de alcaldías y gobernaciones que consignan en total los distintos bloques políticas en colombia el foco se centra en las cinco principales urbes bogotá medellín cali barranquilla y bucaramanga y es justamente la capital donde se concentra el poder político y económico el bastión de la izquierda que petro busca reconquistar con uno de sus hombres de mayor confianza y cercanía ideológica el hoy mandatario colombiano consiguió proyección nacional con su nefasta y accidentada gestión como alcalde de bogotá entre 2012 y 2015 efecto masa en bogotá medellín barranquilla y bucaramanga son espacios que la izquierda da totalmente por perdidos en cali no cuenta con un candidato propio que tenga posibilidades reales de ganar pero no hay nada definido sin embargo en bogotá petro parece estar apostando a repetir el efecto masa y es que después de una desastrosa gestión como ministro de economía en argentina el candidato a la presidencia por el kirchnerismo sergio masa logró ganar la primera vuelta del domingo para asegurarse el pase al balotaje con el liberal javier miley logrará gustavo bolívar pasar la segunda vuelta en bogotá a pesar de la alta desaprobación que tiene el gobierno de petro un referendo para el gobierno de petro en panam post conversaron con el abogado bernardo nao y el socio director de la firma de consultoría en riesgo político csip rms jorge enrique gómez pardo para analizar este y otros temas de la política colombiana partiendo de lo que puede ocurrir en los comicios regionales las elecciones del domingo van a ser un referendo para determinar cómo está la gobernabilidad de gustavo petro sostiene nao quien considera que habrá segunda vuelta en bogotá ya que al candidato centrista carlos fernando galán no le alcanzarán los votos para ganar en primera vuelta lo que no está claro es el nombre de su rival cree que el segundo lugar va a estar reñido entre gustavo bolívar y el también centrista juan daniel oviedo quien se dio a conocer por su gestión al frente del departamento administrativo nacional de estadística daniel voto oculto intervención de petro y radicalización gómez pardo recuerda que las expectativas según las encuestas apuntan a una derrota a los candidatos cercanos al presidente gustavo petro pero también pone el poco en bogotá aunque no ve posibilidades de triunfo para bolívar en un balotaje frente a la plan advierte que sólo el pase del candidato petrista segunda vuelta fue empoderar tremendamente a la izquierda por el tema de las expectativas el voto oculto la intervención del presidente en la campaña y la radicalización que espera posterior a las elecciones regionales independientemente el resultado son factores que considerase de mirar con mucha atención